Yo en realidad, primero voy a reforzar un poco lo que dijo Sebastián. Voy a ser pesimista, pero no pesimista por pesimismo, sino como motor de generar algo. Hay dos webs que quiero mostrarles. No, esta es la presentación, pero dijimos presentar una web. Bueno, dos webs, la mía y la de mi empresa, que ahí van a tener, y una que le di recién a... No, esta es una presentación... Aprovecho mientras este hueco para avisar a todos que vamos a recibir la grabación completa de este evento. Para todos los que están acá, una grabación por YouTube, y además, bueno, la reseña, por supuesto, por las redes. Y, por supuesto, la idea de esto es seguir con otro seminario, con lo cual todos reciban su material si nos dejan su e-mail en la inscripción que les dimos para eso. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Está perfecto? Arranco. Sí, perdón. Ok. Simplemente para mostrarles un poco en base a lo que decía Sebastián, cuál es la base del problema. Antes de crear la compañía, había una visión atrás de la compañía. Y esto para poner en perspectiva mundial cuál es el problema, hacia dónde está el cambio de la materia energética y llevarlo a lo local, que es Santa Fe, Rosario. Acá van a ver el primer número. Esta es la población mundial actual. Número astronómico. Pero lo más astronómico es este de acá abajo. Que es lo que estamos reproduciendo a ritmo real hoy. O sea, mañana a la misma hora va a haber 158.000 personas más en el mundo que por una vida útil de un ser humano de 75 años, van a necesitar X cantidad de energía y a generar X cantidad de desechos. Y esa es la base del problema. Que a nadie le gusta hablar, pero es la realidad. El ritmo desmedido que tenemos reproductivo en la Tierra hace que usemos nuestros recursos en demasía, como dijo Sebastián. Y si seguimos así no va a tener límites, vamos a estar 10 planetas. Porque inclusive en la ONU, en la última reunión, un científico vino con un cálculo todavía más tétrico. Cantidad de moléculas de oxígeno y cantidad de seres humanos que podían respirar en la Tierra. El oxígeno no se puede clonar. Nosotros necesitamos oxígeno. Bueno, de afuera no viene. ¿Cuál es la solución? No hay. Educación y de alguna forma tener un crecimiento demográfico sustentable con los recursos que usamos. Si bajamos la página, les voy a mostrar la parte de energía. Esto es la parte de población. Si va, exacto. Creo que le dan más abajo. Más abajo, más abajo. Más abajo. Esto es ambiente que es tremendo. Comida, energía. Acá tienen la energía usada hoy. Esto es todo lo que se usa en millones de megawatts. Y ustedes fíjense cuánta viene de no renovable, de fósil. Y cuánta de renovable. Estos son los barriles bombeados hoy, los que quedan, los días que quedan hasta 41 años de barriles descubiertos hasta el día de hoy. Y los que quedan de gas, carbón, etc. Pero lo peor no es eso. Que si uno va al dato de la gente que no tiene ni siquiera acceso a la electricidad, hay casi 1.800 millones de habitantes que no tienen acceso ni al agua ni a la luz. Significa que ya el mundo hoy es inviable. El sistema que estamos hoy viviendo es inviable. Entonces eso genera una guerra anacrónica como la que estamos viviendo, que los medios no muestran. Entonces parecería como que es un pequeño conflicto armado que está sucediendo en un lugar lejano, pero en el corazón de Europa. Y que tiene implicancias enormes para la industria del acero, para las obras, para las inversiones y para todos los nuestros. Ahora, con esta visión y nosotros cuando dijimos, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Creamos un holding de energías renovables e intentamos hacer la energía renovable más sustentable que había a disposición en nuestro país. Y así como hay países petroleros, hay países que son bioenergéticos. La Argentina es uno de ellos. La Argentina tiene el coeficiente bioenergético per cápita más grande del mundo. Cada uno de nosotros, si lo llevamos a hectáreas, tenemos 150 hectáreas de recursos naturales. Un europeo, ¿cuánto piensa que tienen? Tienen un número, al azar, el que quieran. 10 hectáreas. ¿Otro número? 3 hectáreas. 45 metros cuadrados. O sea, un bon ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Eso nos da responsabilidades. Hay que ver si estamos dispuestos a asumirla. Porque el problema está ahí. La negociación de nuestros recursos naturales, pero como se debe. La hidrovía, lo que producimos, etcétera, etcétera. Ahí está el secreto. Nosotros tenemos que buscar inclusión a través de la buena negociación de nuestros recursos naturales y de la planificación del cambio de la materia energética. Tenemos una oportunidad histórica nueva, porque el colonialismo se terminó. Y esta nueva oportunidad no la podemos dejar escapar. La tienen que agarrar los jóvenes, la tienen que agarrar los dirigentes políticos y tenemos que tener una visión que, aunque sea antinatural, tenemos que lograrla. ¿Por qué digo antinatural? Porque el cerebro de un ser humano no está capacitado para ver más allá de su expectativa de vida. Por lo tanto, todo lo que planificamos es ahí. Y el planeta necesita una visión de 300, 400 años. Entonces tenemos que empezar al revés. De atrás para adelante. De adelante para atrás. Y cambiar el sistema de pensamiento. Por ejemplo, todos los delitos ambientales que se cometen hoy, en pos de los negocios y las guerras, etcétera, son extemporáneos. Las decisiones que no tomemos hoy correctas en nuestro país, recién el delito se va a manifestar dentro de 40 o 50 años. Entonces, yo propuse en la ONU un tribunal para evaluar con científicos y ciencia los delitos ambientales extemporáneos. Bueno, si me pueden poner a la regía ahí, en la web de mi empresa, rosariovioenergysa.com, y ahora lo llevo a qué hacemos nosotros todos los días y por qué la visión de ser una empresa B. Fuimos la primera empresa certificada B de la provincia de Santa Fe. Hoy soy miembro del comité B provincial, nacional e internacional. ¿Y por qué B? Porque B es, la idea de B fue, el plan A falló. Y necesitamos un plan B. Entonces, crearon sistema B, que es un sistema extraordinario. Tiene, obviamente, todas las gestiones ambientales que a ustedes se les pueden imaginar. Pero no es esa la esencia de B. La esencia de B, que la ley en la Argentina se votó hace poquito, hace menos de dos años, es que permite cambiar el estatuto con algo que modifica el capitalismo en su hueso, que es la renta, el concepto de renta. Todos los estatutos de todas las sociedades anónimas creadas en la Argentina, y voy a hablar de la Argentina, tienen como prioridad la renta. ¿Y qué significa la renta? Bueno, en economía, ustedes les habrán enseñado, quien ha estudiado economía, que hay que buscar escala y bajar costo para ganar más plata. Y que eso es lo que genera. Si va abajo de toda la web, por favor, van a ver ahí, en tiempo real, el número de CO2, de toneladas que se van a ir moviendo a medida que nosotros vamos produciendo. Esto es lo que nosotros llevamos ahorrado desde el día que nosotros empezamos a producir biodiésel sustentable, porque ni siquiera en la electricidad usamos fósil. Nos generamos los 3 megas que usamos todos los días con biocombustible propio, con motores de combustión interna, es creado para usar biocombustible. Y esperamos para el 2030 ser cero uso de fósil, o sea, reemplazar la unidad calórica gas con enzimas. Y el día de mañana, 2050, poder producir biocombustible con aceite clonado sin usar suelo. Que eso es lo que ya están haciendo los países desarrollados. Entonces, hoy me dicen cuál es lo que tenemos nosotros la fotosíntesis, el agua, el espacio. Y eso hay que aprovecharlo para que hay que saberlo negociar. Y ahí podemos hablar en eternidad de las políticas públicas que deflectan eso. Pero volviendo a la renta, nosotros tenemos un lema. El único precio justo de un producto a partir de hoy, en mi empresa, es aquel que incluye al ser humano y al ambiente en el costo. Si no, equivocamos absolutamente todo. Le erramos desde la base. Entonces, hoy el 90% de las empresas argentinas están dejando al ser humano y al ambiente fuera del costo y fuera de su matriz productiva. Por más que digan lo contrario. La realidad dice otra cosa. Si no, no tendríamos 52% de pobreza, no tendríamos la desigualdad que tenemos. Y es ahí donde tenemos que cambiar y esa es la responsabilidad que tenemos. Yo siempre le pongo ejemplo a Italia. Díganme, ¿cuál producto italiano es el más barato del mundo? En autos, Ferrari, los Lamborghini, ninguno. La pasta, el queso, el jamón. Venden los productos más caros del mundo. ¿Por qué? Porque incluyen el ambiente del ser humano. Fíjense esta guerra que dejó expuesta Alemania, que se vendía como el gran país ambiental del mundo. Y si no tuvieran todavía hoy el gas ruso, no podría producir el 70% de sus productos manufactureros. E Italia, que es un país chiquitito así, le cortaron el gas y siguió produciendo tranquilamente. ¿Por qué? Porque tienen más energía renovable. Enel es la primera empresa de energía renovable del planeta Tierra y es una empresa italiana que también participa en la Argentina. Y sin embargo, callados, lograron hacer algo mucho mejor. Y sobre todo la calidad de vida de una persona en Italia, que el ser humano está incluido en el costo para el almuerzo, tiene sus vacaciones, etcétera, etcétera. Y acá nos vivimos matando con los sindicatos para bajar el costo del empleado, con el ambiente para trampear las leyes ambientales, etcétera, etcétera. Y si viene alguien, como hemos tenido propuestas, de poner leyes ambientales, impuesto al CO2, se agarra la cabeza, somos incompetitivos, nos volvemos locos. Y la realidad es que hay que tender a lo opuesto. Si no todo lo que firmamos como argentinos, está mal. Entonces los recursos naturales los tenemos que dividir entre los que somos. Y yo no puedo guiarme por un precio internacional de la energía por una guerra creada en Europa. Si nosotros tenemos gas barato, en la Argentina tendrá que ser gas barato y exportarlo caro. Es más, yo tengo una propuesta que decía, para mí la energía tendría que estar a disposición de quienes estamos y de ser competitivos. Porque nuestras empresas consumen energía. Y si tengo un país que subsidia, porque ese es otro problema, en el mundo hay subsidios cruzados por todos lados. Si Estados Unidos me subsidia la energía, y en la metalurgia, un acero brasilero, por ejemplo, sale menos que el argentino, por costos energéticos, lo que sea, ahí empezamos a pelear. Y quien mete en esto, quien repone en esto, es la tierra. Quien pierde siempre acá la tierra, es el planeta. Pero en definitiva somos nosotros. Lo que no nos estamos dando cuenta, que por una cuestión intrínseca nuestra de avaricia y del ser humano, los que pierden son nuestros hijos y nuestros nietos, pero realmente están perdiendo. Ver la tormenta de nieve en México ayer en verano, ver el río Paraná hace dos años, porque hoy realmente es una alegría verlo así. Pero yo cuando lo vi bajo, ahí te das cuenta, ustedes imagínense la ciudad sin el río Paraná. ¿A quién le exportaríamos? ¿Cuántos millones de habitantes en el mundo se quedarían sin comer? Entonces creo que ahí tenemos que apuntar nuestras empresas sustentables, incluir al ser humano en el precio, incluir al ambiente y exigir a quienes compran nuestros productos que paguen lo que corresponda. Porque ahí está el secreto. No podemos seguir regalando recursos naturales. Nosotros regalamos recursos naturales todos los días. Y eso se tiene que terminar. Espero que los políticos, y creo que están involucrados, y vamos en esa línea, Argentina entienda que esa es la clave para tener éxito y ser responsable y gran parte, actores protagonistas, del cambio de la materia energética mundial, no solamente local o regional. Gracias. Gracias. Gracias, Federico.